Además tenemos a ella, Cristina Rapado, muy de moda últimamente, en muchos círculos sobre una presunta infidelidad con Julián Muñoz. Yo lo que quiero decirles es una cosa, Maite Zaldívar, deberías dedicarte a freír pescado, que es lo tuyo. Anda, si tú también estás con su marido, todas con Julián Muñoz, todas con Julián Muñoz. Pero yo no soy pescadera, todas con Julián Muñoz. Bueno, Maite, vamos a ver. Hay un poco de lío con ese rumor que lanzaste sobre la presunta infidelidad de Julián Muñoz a Isabel Pantoja. Parece que ha salido una rubia, hemos hablado de ella, se llama Cristina Rapado. Y tú ayer nos explicabas por qué habías dicho o por qué habías lanzado ese rumor. Y otros porque Cristina Rapado, esa rubia que parece ser que podría haber tenido una infidelidad con Julián Muñoz, está hoy aquí. Y la cuestión es, ¿quién ha sacado el nombre de Cristina Rapado por aquí? Yo no. Maite, has dicho que no, o se habrá metido ella solita en la historia. Yo creo que la historia viene por su entorno. Vamos a comprobarlo. Adelante, Cristina Rapado, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bienvenida. Hija. Ante todo, hay que ver, mira directamente a Maite. Sí, porque si ella dice que no me conocía y ella no ha lanzado mi nombre, ¿por qué ayer tienes el valor de decir cosas sobre mí y de criticarme y de hablar mal de mí? Cuando yo en ningún momento, como no te conozco, siempre me has parecido televisivamente una mujer encantadora que habla muy bien y nunca ha tenido nada en contra tuya. Entonces, si yo estoy dando unas declaraciones de que yo no tengo nada con Julia Muñoz porque no le conozco, señores, porque no le conozco, no sé cómo te atreves tú a decir, aquí lo único es ser que aquí eres tú por no respetar a la gente. Un aplauso, ¿no? Pero si ser, hombre, no sé si tú lo has merecido, entre otras cosas, porque seres somos todos, seres vivos, somos todos. Sí, pero esa persona sin conocerme de nada. Pero la gente se está preguntando ahora mismo, ¿quién es Cristina Rapado? ¿Qué hace aquí hoy con nosotros? ¿Qué hace metida en esta historia de la presunta infidelidad? Bueno, pues vamos a ver si les aclaramos todo esto. Si es que hay gente que le gusta más salir en la tele que a un tonto o un lápiz. Cristina Rapado es de ese tipo de personas. Después de recorrerse los platos de televisión hablando de cosas como esta... Cada uno se tiene que sentir a gusto consigo mismo, independientemente que peses 150 kilos, que peses 60 kilos. Cristina se convirtió en presentadora de una televisión local Marbelli. Y, oh casualidad, Julia Muñoz era el productor ejecutivo. El programa se acabó y Cristina, triste y confundida, se lió a vender montajes para no caer en el olvido. Entonces, Cristina Rapado, pues tiene un poquito fama de montajista. Como eres una montajista que te hemos visto ya en varias ocasiones haciendo montajes, te aprovechas. Con semejantes antecedentes, ya nadie se creía ni una palabra de esta mujer. ¿Será por eso que ahora llaman sus amigas contando los líos de Cristina con el novio de la Pantoja? Esta supuesta inseguridad se está convirtiendo con Cristina Rapado. Y esta chica, lo único que es la que le pone los cuernos a Isabel Pantoja. Y pensar que todo esto empezó porque Maite Zaldívar lanzó un rumor. ¿Estás acusando de infiel en este momento? Me voy del plato. ¿A Julián Muñoz? Sí, es una chica joven, rubia, guapa. Para mí la única responsable aquí es esta señora que es la que lanza el rumor. Puedo asegurar que lo de Julián Muñoz no es un montaje, porque Cristina Rapado podrá ser una montajista, pero yo no lo soy. Ay, Cristina, que te gustan los montajes. ¿Será verdad lo de Julián Muñoz? ¿Podremos creer alguna vez en tus palabras? Vamos a intentarlo, como dice nuestra... También lo que hay que decir es que no tengo absolutamente nada con Julián Muñoz. A Julián Muñoz le conozco de hola y adiós. ¿Dónde habéis coincidido, Cristina? ¿O a él que no les conocía? ¿Dónde habéis coincidido, Julián y tú? Yo presenté el año pasado un programa, la televisión Marbelli M95, el programa se llamaba Solán Marbella. ¿Que Julián Muñoz no tiene nada que ver en esa televisión? Nada, nada que ver. Julián Muñoz lo que hacía era colaborar en programas de debate sobre la semana con Pepe Pernilla. Pero él era director de la televisión municipal. O sea que no lo conocía. Pero si me da igual, si yo simplemente conozco a Julián Muñoz de hola y adiós, Julián Muñoz, Cristina Rapado, y sabe el pantón a Cristina Rapado, hola y adiós, hola y adiós, punto y final. De nada más. Yo nunca te he dicho que lo conocieras. Pues ya está. Yo de mi hombre no ha salido tu voz. No me mires con cara de malo. En ningún momento he tenido ningún tipo de relación con... Yo miro con cara de malo. Pero vamos a ver, es decir, una amiga tuya que se llama Pilar entra por teléfono y dice que tiene pruebas de que tú tienes una relación con Julián Muñoz. Pues si tiene pruebas esta señorita de que tengo una relación con Julián Muñoz, que muestren los dichosos vídeos. A ver, Cristina, ¿cómo dices ahora esta señorita en plan peyorativo? No, no, que ha sido amiga mía, Lidia, Lidia, Lidia. Has ido al bar del novio de Maite Zaldívar, has entrado, le has dado un beso haciendo en esa cámara como que había rollete. Pero Lidia, ¿por qué dices una cosa que no tienes pruebas porque no existe ese vídeo? ¿Tú has visto ese vídeo? Eso es lo que tú te crees que yo no tengo ese vídeo. Pues es que tú no has podido ver ese vídeo porque yo a Fernando no le conozco de nada. Bueno, sí le conozco de el otro día que les vi a los dos. Es que tú en Coyote va a los que estábamos sentados y me dijeron que de la Cernanda no le conozco de la historia. Pero si verdaderamente... Pero bueno, vamos a ver. Si quieren decir la verdad. Pero es que ella misma ha caído en su propia trampa y yo... Cristina la ha rapado, la del montaje. No, no, no. Esa fue en tu talaga. Eso cuando fue, Maite Zaldívar. No, 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 no. Eso cuando fue. Eso fue hace dos semanas. Hace dos semanas. Una cosa así. Dos semanas. No, no, no es así. Fue después de cuando salió el rumor. No, no, no. Estaba, estaba. No, no, no. Estabas tú con los amigos. Y Fernando... Pero no, porque esta semana yo estoy en el Rocío. La semana pasada... Cristina... Cristina, perdona. Cristina, perdona. ¿Tú has pensado que había alguien que estaba detrás de esto? No, yo lo único que dije el programa de televisión es que detrás... ¿Estabas tú? ¿Estabas tú sentada con unos amigos? No, no, que tú diste ayer mi nombre diciendo que detrás de todo esto la mano que mecía la cuna era yo. Perdona que te diga... Por eso yo me meto con ojos. Y si no pones los libros. No, Maite. Ella no llega a decir el nombre. Yo dije que detrás de esta persona había una mano que mece la cuna. Dijeron los periodistas, ¿será Maite Zaldívar? Y dije yo, no lo sé. ¿A quién te referías? ¿A quién te referías? ¿A quién te referías? ¿A tu amiga conoce a Maite de algo? Creo que sí. No, Cristina, ¿a quién te referías con lo de la mano que mece la cuna? Hombre, desde luego Pilar Bedia no puede mover todo esto. Tiene que haber una persona más inteligente que ella, que es la que mueve todo esto. ¿Tú quieres que conoce a Maite o una agencia o una agencia o algo? O tú misma, Cristina, o tú misma. ¿Pero cómo voy a mover yo misma todo esto? Vamos a ver, desde que acabas sola en Marbella el programa, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Si relaciones públicas de varios locales de la Costa del Sol. Kiko, como por ejemplo la cubana de Benalmadena Costa y ahora Mambo, que está en Porto Manos. ¿No te dedicas a tus montajes con Ardrúbal, con Juan Miguel? ¿Con él, con el novio de esta señora? Kiko, Kiko, Kiko. ¿Eso es cierto? Sí, yo hice un montaje con... Lo dejo a Miguel, no fue un montaje. Lo dejo a Asdrúbal. Yo hice un montaje con Ardrúbal, montaje que bendita sea la hora que lo hice, que la señora Lidia Lozano lo desmanteló absolutamente todo en tómbola. Y bendita sea la hora que me metí ese montaje, que sabes que ha quedado muy arrepentida por ello. Bueno, pues como sabes, que a mí me divierte desmantelar estas cosas. Pues entonces yo lo que quiero es Lidia Lozano. Y tú has salto diciéndome, no tienes pruebas. Lidia, Lidia, Lidia. Si no he terminado la historia, ¿de qué sabes de qué estoy hablando? Lidia, quiero ver las pruebas. Antes he hablado con él en maquillaje. Existe un vídeo en el cual... Oye, claro, si Fernando te cuenta mis informaciones... No, 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 Lidia, ahora la que te equivoco eres tú. Claro. Ahora la que te equivoco eres tú. A mí me dice... Esto no se hace, Fernando. Lidia, ¿me quieres escuchar que no te estás enterando de lo que estamos diciendo? Si es que no te enteras. Maite, ¿te digo yo a ti que te van a hacer un montaje a ti y a tus chicos con esta ciudadana en el comedor de Telecinco, sí o no? Hace más de un mes. Vale, hace más de un mes. El jueves pasado... Eso fue el 27 de abril. El jueves pasado yo coincido en el avión... Escúchame, Lidia, que no te estás enterando. No. En el avión coincido con Pilar. Y le digo yo, oye, ¿cómo os ponéis a grabar cuando llamáis las dos por teléfono a tu lado? Esta es la conversación que yo he tenido con ella. Cuando nada de que... Estaba Fernando delante. Cuando aquí estamos, que yo digo, me dicen desde Barcelona, que la persona que entra por teléfono no es Pilar, que se llama Cristina Rapado. Y yo te dije en directo que era Pilar y te lo dije detrás. Pero me da igual. Yo estoy contando una historia del 27 de abril, que tú entras en el bar de su novio, ¿eh? Y le das un beso. Fernando Carino. Pero existe esa grabación. Y de repente dices, oye, me voy a cortar esto, corta esto, porque está Maite. Pero Lidia, ¿eso es verdad o no es verdad? Esto es mentira. Si existe esa grabación es mentira. A ver, Maite, Fernando, ¿qué te ha dicho de esto? Si existe esa grabación. Si existe esa grabación, el avar. Y que, ¿quién no se presenta? Vamos a ver, si es el novio de Maite, te lo habrá contado a ti. Pero si yo no conozco de nada, yo no conozco de nada el novio de Zaldívar. Aquí alguien viene. Pero entonces, de todas maneras, yo le digo que digo si me permites una cosa, Eva, me permites una cosa. Sí, hija, estoy empezando a hablar porque tengo un lío con todos vosotros que no veas. Tú has estado, un momentito, Cristina, tú has estado en el bar de Fernando, el novio de Maite, Zaldívar. Yo conozco el bar de alquimia porque precisamente fui una vez al cumpleaños de un chico marroquí que es el que lleva la sala. Has estado un día, en un cumpleaños. Sí, un día, en un cumpleaños de un chico marroquí que lleva las relaciones públicas de Bonamara, no de un sin duda. Y ahí fue donde pensaste acercarte a Fernando para hacer nada. Yo no pensé nada porque yo estaba en alquimia hace 15 días, un mes. Perdóname, yo creo que estamos desviando el tema. Aquí el tema salta por una infidelidad. Esta chica podría haber terminado el bar de Fernando, que déjame terminar el bar de Fernando, que déjame terminar el bar de Fernando, que déjame terminar el bar de Fernando.